Bueno gallos, un día más que ya hoy llevamos con el día 3 ya definitivamente Ya ven que ayer nomás fui un ratito ahí con el cliente para que, para ver que, de que le cambiamos el booster Y pues la caminó lo que es aquí a su trabajo aquí, como el chavalón, pues es troquero, es troquero Entonces vean el animalón que se carga por allí, ay 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 papel, miren nomás No pues si, está pesado pues, no si, está pesado, si se ve que se avienta sus 200 libras por allí No pues si, entonces que, vean vean, entonces les cuento que él me mandó mensaje que una vez llegando aquí La troca se empezó a amarrar otra vez, entonces pues ya le cambiamos el cilindro y pues le cambiamos el booster Y lo habíamos purgado, entonces vean esto, les voy a enseñar algo que pues pueda que pues A todos nos puede pasar, verdad, pero si en dado caso a ti te está pasando Pues para que veas que es lo que está pasando y para que no cambies muchas cosas, verdad Yo no he cambiado calipers, ni brecas, nada de eso Pero ahorita ya lo que hicimos, lo que sí había notado que allá enfrente Cuando le atornillo el booster del cilindro, cuando lo atornillo, este de ahí todavía se mete hacia adentro Y al meterse hacia adentro, lo que estoy pensando que el perno de adentro se deja apuchando al cilindro Lo deja apuchando un poquito Ya compré el original de él y es el mismo, es el mismito, sino hay una diferencia Lo que sí, aquí el cliente tenía un tapete grueso como goma Entonces lo formé más o menos y se lo puse aquí como aumento, verdad Para que no lo alcanzara a apuchar Pues de esa manera ya empezó a caminar un poco, verdad Pero ahorita aquí parado, lo empezó a hacer otra vez despacito, despacito Que se van frenando, pero descubrimos otra cosa Vean, que ahorita la voy a poner de reversa Ahí está, la voy a poner de reversa Y vean esto, la troca Está parada, vean No se mueve, pero chequense esto Le voy a jalar el freno para atrás y la troca se va a ir Vean La troca ya se va, si ven, nomás jale el puro freno Ahora si le pucho el freno, se queda enbrecada sola Ahí se queda enbrecada, ven Miren Si ven, entonces Nomás le jalo el freno tantito Y ya se va la troca Como que se quedara atorado ahí abajo Se queda atorado Lo que voy a pasar a hacerle es otra purgada Y si no se llegara a quitar Pues entonces Vamos a tener que cambiar ese booster Que al menos que ese booster si salió defectuoso Porque aquí es lo que pasa Que se queda puchando Esto se queda puchando lo que es el cilindro ¿Verdad? Se queda puchándolo Y pues la troca Con un poquito que se quede puchando el cilindro Pues es más que suficiente Para que la troca se vaya deteniendo Es algo más que les estoy enseñando por allí Para que vean en el video Entonces vamos a ver Que otra solución le vamos a dar Nomás que le vamos a dar una purgada Y si de a tiro no se quita con la purgada Entonces vamos a cambiar ese booster otra vez Lo que si no me gusta es que se sume para adentro Y con el de él pues si no se sume No se sume para adentro No se algo Cuando el atornillo se va más para adentro todavía Y es lo que estoy pensando Que se queda puchando el perno de adentro Deja puchando al cilindro ¿Ok? Pues eso vamos a hacer el día de hoy Nomás una purgada Y de a tiro Si no vamos a cambiar ese booster Cualquier cosita Les voy a dejar aquí en los comentarios O aquí les voy a grabar un video más De estos modos Para ver que fue lo que pasó Si ustedes en dado caso Tienen el mismo problema ¿Ok? Entonces que pues ya saben que Cada quien trabaja diferente Y pues Esto pues a cualquiera le puede pasar Entonces que Pues es importante Pues descubrir Y más que todo Pues para ayudarnos unos Con el otro Entonces pues yo les trato de grabar ahí Para que Ustedes no les vaya a pasar lo mismo ¿Verdad? Entonces Nos estamos mirando En un ratón Bueno gallos Pues miren De tanto y tanto Le di otra purgada a la troca Aquí tú vas Seguimos batallando Entonces que Ya aquí Ahora sí como bien dice el dicho A veces yo les digo Paren de sufrir Pero aquí creo que Ya el que estoy sufriendo Soy yo ¿Verdad? A veces uno pues quisiera Arreglar las cosas rápido Y pues para que el cliente Ande a gusto ¿Me entienden? Pero en este caso Pues Pues no es Este Por decir Ay que pues el Orale Me vendió esto Que es cosa Sino que a veces Las cosas salen defectuosas Pues Y entonces pues Pues no queda otra ¿Verdad? Pues los También los que están aquí En el Orale Pues nomás están para vender Ellos no saben Si está bueno O no está bueno Ellos nomás son Unos vendedores Pues pero fíjense En lo que pasó Que la troca Como les había dicho Que yo miraba Que se quedaba Muy adentro esto Que se metía para adentro Lo que hice Solté las tuercas Para afuera La solté Y lo dejé nomás Al puro llegue Lo que es este Este Al puro llegue Lo que es al Este era Al puro llegue Pero las tuercas No se apretaron Y la troca ya caminó Ya empezó a caminar Y que creen Entonces venimos aquí A una tienda de los Rale Es esta Hablar Para ver si lo tenían Lo íbamos a cambiar Dije no Pues hay que cambiarlo Ya si no Pues entonces vamos a Tener que poner Otras tuercas Donde la quien Hasta ese nivel Y para que no se salgan Porque las originales Se salen Entonces vean Ya vine aquí A la tienda Ya lo cambiamos Ya lo cambiamos Por otro Y lo estuve Expeccionando Hubo un problema Adentro Que está Tenía diferente Entonces vean Este es el número De parte Para esta Entonces en esta Pues ahí se ve Que viene más nuevo Venía con sus tuercas Un taponcito Y aquí los tengo Les voy a enseñar Que fue lo que encontré Mal Porque se estaban Brecando Entonces Vean En esta parte De aquí Este es liso Es liso Y desde ya hasta aquí No hay ajuste En el otro Que estábamos instalando También era igual Y lo que si mire Que estas partes Se metieron Hacia adentro O sea Este se metió Y esto se salió Hacia afuera ¿Me entienden? Se salió ¿Dónde está? Vamos a suponer Oh aquí están Vean estas partes Pero esto Se salió Como que este No sé Pero del otro lado Y se mete Entonces esto Se recorre Hacia adentro Y en el del Por allí Les voy a usar Hay una goma Y en esa goma Que está ahí Les voy a enseñar Esa goma Que está ahí Estaba bien metida En el otro Y por ahí Se escapaba al aire Igual del otro lado Está otra Entonces este es el viejo Y este es el nuevo Es el que viene a cambiar Entonces El otro decía Hecho en México Y este dice Que es hecho en En China Diferenció Y este ya trae Su bárbola puesta Quieren Integrada aquí Venía tapada Venía con tapón Y lo que si mire Que en este Vean Trae para ajustarlo Aquí por dentro Este si trae Para ajustarlo Y aquella Viene bien engrasadita Oiren Así como lo ven Así viene Y del otro lado Lo mismo Viene bien engrasado Ya mire que Si hubo una diferencia Entre estos Pero ahorita Lo voy a pasar a instalar Para ver Para ver que ojalá Que no más Haga sido eso Y pues Y vean Este si trae Hasta sus tuercas También aquí Ajá Viene con sus tuerquitas A gusto Entonces que Pues recuerden Le voy a estar pasando Para acá La parte del La que va ahí Recuerden que lleva Una parte Lo que viene siendo este Hay que ponerlo para atrás Entonces que se lo voy a instalar Ah lleva dos Estas dos tuercas Todas son las mismas Ok Se lo voy a pasar a instalar De una vez Y Lo estaré instalando Para atrás Y la vamos a ir a correr Para ver si Ya se soluciona el problema Pienso que no más Este es el problema Pero ahorita Lo que voy a hacer Con el metro Como este es el original Voy a medirlo De adentro Desde el fondo De ahí De donde Sienta ahí Hasta arriba Más o menos Y en el medio De tres pulgadas Dos Un cuarto Dos Un cuarto Dos Un cuarto Ok Dos pulgadas Un cuarto Si A ver ahora Vamos a medir el otro Cuanto es lo que mide Si no Le tengo que ir sacando El S Hacia afuera Tengo que irlo sacando A modo de que llegue A la medida Que tiene que ser Dos Un cuarto Si Hace falta que salga Ajá Hace falta que salga Un poquito Bueno en este caso Voy a sacarlo un poquito Para que llegue Exactamente a la medida De este Y lo estaré Instalando Para atrás Ok Ya les comento Para ver que fue lo que pasó Si ya camina bien O no Bueno aquí seguimos Quiero ver Quiero enseñarles algo Recuerden Aquí esta base Va hacia abajo Y lleven Lleva una posición Aquí también este hule Como pueden ver Aquí hay esta goma Esto Se tiene que meter En el hoyo En este que esta Aquí En esta posición Entonces Vamos a pasar A instalarlo Ok Ahí lo vamos a instalar Muy bien Con este hacia abajo Como ustedes pueden ver Muy bien Recuerden que este hoyo Y allá Ahí va hacia arriba Hacia la bárbola Hacia aquí arriba A la bárbola Ok Muy bien Ahí quedo En esta posición Muy bien Ahí lo voy a apretar Y vamos para atrás Pues listo señores He terminado ya De instalarlo Y que creen Ya instalé esta parte de aquí Y no me van a creer Esto Ya no se volvió A ir para adentro Ya lo apreté Ahora si como debe de ser Para lo que da Lo normal Como debe de ser Entonces Ya no se fue para adentro Esta parte Ahí quedo Al millón Entonces Lo que estaba pasando Que esto Se iba para adentro Y al irse para adentro Se quedaba Puchando lo que era El perno este Entonces si hubo una diferencia Pero macizo Gallos Eso era el problema De que se iba para adentro Siento que ahora si El cliente Va a parar de sufrir Ya que Vean Se fue acá Por el mandado Acá por unos burritos Acá la sordona Pero Ahí quedó Gallos Al millón Al millón Mira Gallo Ven para acá Que te había dicho Aplójalo Aplója Es más Aplója Aplójalo Aplójalo Ahora apriétalo 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 Una vez llegando Un requinto Se fue Ahí está bien ya ¿Verdad que no se fue? Mira No se fue ese pedazo Para adentro Ya no se fue Ahí quedó Mira Era eso De que se iba Hacia adentro Y por eso es que quedaba Enbrecado Y le ajustaste Sí Un poquero Una cosita de nada Ahí está bien ya Eso es No más Eso es el apriete No en el otro Si mira Si va para adentro Pero ahí quedó Presiento que ahora sí Pare usted de sufrir Ya no Ya 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 No ya ya Ahora sí El que yo ya estaba sufriendo Aquí era yo Me cae que ya Pero ahí está Gallos Ahora sí No creo que me vuelva A mandar mensaje O que me marque No pero ya Si no Ya sabe que aquí Le tengo ya Sus tres mil dólares Por allá En caliente Híjole Pero ahí quedó Gallos Entonces que Al millón Al millón Ahora sí Ahora sí que pues Ahí les voy a subir En dos partes el video Dos partes Dos partes Ok Nos estamos mirando En otro canal Bueno pues ya se va El cliente ahora sí ¿Cómo lo sientes? ¿Al millón? Ahí quedó Y ahora sí regresa solo Al final Ahí quedó verdad Entonces Problema de booster Este fue un problema Que se andaba amarrando sola Y el otro Es un diferente problema Listo Gallos Bueno Gallos Pues ahora sí Voy a guardar este Y pues lo voy a regresar Que este es un call Lo voy a echar para atrás Y pues ahí nos quedó Al millón Recuerden que Una si se andan brecando sola Pues es el booster ¿Verdad? Se andan brecando solo Y el otro Cuando no puedas pulgar Que no salen charcos De líquido atrás Recuerda que es el cilindro Ya miraron Que es lo que yo hice Para que pudieran salir Charcos de líquido Y este Es un problema aparte Son dos problemas Ok Diferentes Entonces este Pues porque salió defectuoso Ya les mencioné Entonces que Cuando se anden medio amarrando Vean eso Eso pongan bien atención En todo Mucha atención en todo Pero ahí nos quedó Al millón Entonces que Preguntas y comentarios Por allí A los videos más recientes Ya saben De acá desde la fininquera Y saluditos A toda la banda Y a todos los que andan Atentos por allí Que acá mi carnal Les manda Más saludos A toda la banda Más saludos